Hola chicos, vamos a hacer el ejercicio 11 de la unidad 2, uniones atómicas. Cálculo con isótopos. Un isótopo de un elemento metálico tiene un número atómico igual a 26 y un número másico igual a 56. Su otro isótopo tiene un número másico igual a 58 y cuántos neutrones tiene cada uno. Bueno, primero repasemos rápido. Número atómico, de vuelta, era la cantidad de protones en el núcleo. Y número másico era la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. ¿No? Entonces, si agarramos al isótopo, bueno, isótopos, definición, de vuelta, tiene que tener igual número atómico. Bueno, entonces, el isótopo 1, si yo quiero saber la cantidad de neutrones, ¿qué tenemos que hacer? A menos Z, que va a ser 56 menos 26, esto da 30. Ahora, el isótopo 2, la cantidad de neutrones, de vuelta, es A menos Z, donde A es 58 por dato. Y Z, como tienen que ser isótopos, va a ser también 56. ¿Por qué? Porque los isótopos dijimos que tenía el mismo Z. Entonces, esto da 2.